Música 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 Soy yo El que hijo Sería Música 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 Bueno pues Estamos de la tardecita Al verbar el día de la independencia Aquí en la UCA Estamos aquí En este lugar Nos estamos adaptando a todo, a todo lo dice más o menos Y seguimos bailando, seguimos levantando cumbia Otro temita, les salvo lo que llamamos a vos Originalmente en estos topos Y algo se titula Llegaste a mi vida y explodice Amor mío Cuanto me quiero Y hasta el Pollo Mix Y para el Pollo Lucho Y la gente de Guerrero Moreno Hay para el buen Bermúdez Hay para dos metros Puro Acrisco Cueva Más que está mi vida Más que está mi corazón Y llegaste a dar el sentido A mi vida Más que cambia el sentimiento Más que cambia el sentimiento Solo lo que siento Es mi querer Más que cambia el sentimiento 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 a querido unir nuestro amor. ¡Gracias! ¡Y échale dos metros! ¡Venga ese cabeceo! ¡Ese es mi chinazo! Te tocaré con tu mi amor y contigo con tu corazón Te llevaré hasta aquí del mundo Eres tú quien ya la misma vino Vuelve con coincidencia con la voz ¿Cuál destino ha querido unir nuestro amor? Eres tú quien dio luz a mi vida Se dio razón a mi corazón La que se apareció en mi vida Eres tú Eres tú quien ya la misma vino Tal vez fue coincidencia con la voz ¿Cuál destino ha querido unir nuestro amor? ¡Amor! 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 ¡Amor!